Después de 31 años del asesinato del secretario general de la CGTP, Pedro Huilca, el Poder Judicial dictó sentencia. El ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, así como otro ocho exmilitares vinculados al Grupo Colina, fueron absueltos del delito de homicidio calificado por el que el Ministerio Público pedía 25 años de cárcel. En consecuencia, este tribunal falla primero por absolver a los acusados, Vladimiro Montesinos Torres. Vladimiro Montesinos estuvo presente de forma remota desde la sala de audiencia de la base naval del Callao. Él era acusado como autor intelectual del crimen, junto a los exgenerales del ejército, Nicolás de Varia Hermosa Ríos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez. Mientras que a los exmilitares Santiago Martín Rivas, Julio Chucky Aguirre, Jesús Sosa Saavedra y Nelson Carvajal García, se les acusaba como autores materiales. La sala desestimó la acusación, alegando falta de pruebas. Este caso fiscal se ha construido esencialmente en base a manuscritos de testigos referenciales y que no pertenecieron al destacamento Colina. El magistrado sostuvo además que Pedro Huilca fue asesinado cuando ya no existía el grupo Colina. Está aprobada que la disolución del destacamento de especial inteligencia Colina fue disuelto a fin del año 92. Materialmente era imposible que el destacamento militar en los términos planteados en la registra fiscal como tal haya participado en el asesinato del dirigente Pedro Huilca. Sin embargo, la decisión de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional liquidadora transitoria no fue unánime. Del asesinato de Pedro Huilca es el de ser un opositor a las políticas de gobierno de Alberto Fujimori. Desde la tarde, en los exteriores de la sala penal, sindicatos de trabajadores de diferentes sectores realizaron un plantón encabezado por la hija de Huilca, la ex congresista Indira Huilca. No queremos ni más ni menos que eso. Que haya justicia para un hombre que fue un padre, pero también para un hombre que fue un líder y que luchó por una causa que era, como él decía, superior a su propia vida. La Fiscalía y la Defensa de la Parte Civil interpusieron recursos de nulidad a esta sentencia. El líder sindical fue asesinado la mañana del 18 de diciembre de 1992 cuando salía de su domicilio del distrito limeño de Los Olivos en compañía de su familia.